con otro dibujo más de One Piece y en pisos de bolón ping pong porque tengo que tirar una película a otro personaje más al cocinero cocinero de One Piece perfecto y ese chico se hace así primero su nariz y ese chico se hace así que en fin Y el capítulo y su bello y el capítulo es un gran y el capítulo y el capítulo con un gran y el capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!